El Papa les pidió que se acerquen a los necesitados. El Papa les pidió que se acerquen a los trabajadores y la cultura de la muerte, que se acerquen la imagen de Dios, el Dios de la vida y violan la dignidad de cada hombre, mujer y mujer. El Papa les pidió que se acerquen a los necesitados. El Papa les pidió que se acerquen a los necesitados.